Bueno, el espacio se genera ya hace tres años, yo inclusive trabajo en el colegio desde el año pasado, así que estoy tomando una aposta que en realidad ya tenía un año por lo menos. Pero conozco más o menos la historia, se genera desde la necesidad de tener un espacio de los mismos chicos que dentro de una movida, le digo yo, que se está dando en el pueblo, en Villa General Belgrano y en el Valle, que en realidad es muy notable de bandas, de músicos, no solamente de rock, sino en distintos géneros. El folclore también se está viendo en distintos ámbitos que se está generando, gestando, se diría. Y bueno, el año pasado también participé con parte de la organización, ¿no es cierto?, a cargo del escenario y el orden de bandas, y bueno, este año un poquito más ya comprometido con la concreción del Paraíso Rock, acá con varios docentes y compañeros y padres también, ¿no es cierto?, porque el trabajo fuerte, digamos, la energía es la de los chicos y cumplimos con darle dirección a todo eso, ¿no? Para este año se espera que, bueno, que sea un éxito mayor al del año pasado, tenemos, digamos, como la cereza del postre, un muy buen sonido que traemos contratado desde la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto?, y bueno, un total de doce bandas, media hora cada una, con los horarios, que quisiera, ¿no es cierto?, quien esté más interesado puede consultar en la página de Facebook, Paraíso Rock 2010, los distintos, el distinto orden de bandas y horarios, inclusive hay bandas que tienen su propio Facebook y que están linkeados desde ahí, así que pueden conocer más de la historia y de lo que van a ir a ver de antemano desde esa página. ¿Pasa fundamentalmente por responder un poco a estas necesidades muchas veces de los chicos de tener este tipo de espacios? Sí, la verdad que yo estoy gratamente sorprendido, ¿no? Yo soy docente en el alemán, recién en este año comencé, y veo la predisposición y lo que va aportando cada curso. En lo que me concierne a mí, bajo la premisa de la profesora de plástica, Mercedes, que trabajó con unos chicos de cuarto año, bajo la premisa de hacer algo dentro del estilo flower power, los chicos me acercaron los dibujos, los trabajos realizados, y en base a eso se hizo el afiche. Y también en colaboración con los chicos de cuarto año armamos una página en Facebook con el evento, con toda la información, fotos de eventos anteriores. La verdad que, bueno, yo en el año pasado no estaba, ni en el anterior, pero esto veo que es un evento que va creciendo con los años, esa por lo menos la intención. Se instale, definitivamente. Sí, sí, este año ya con 12 bandas, vas a hacer algo más que interesante. Que integra los mismos, muchas de las bandas están conformadas por alumnos, padres, docentes, bueno, en el caso de Darío. Ex-alumnos mencionan. Ex-alumnos, así que la intención también es integrar. Ex-alumnos, así que la intención también es integrar.